Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Ferendaz y bienvenidos a un nuevo videazo Y hoy iba a traer un preguntazo, pero me encontré con esta entrevista que hicimos en la CometCon None Serpi y yo, y me pareció muy chula, muy natural y la verdad que quería enseñarosla Hacía mucho tiempo que quería enseñaros algunas de las entrevistas que me van haciendo Y algunas la verdad que han sido muy chulas, pero esta en conjunto me ha gustado en exceso Y quería enseñarosla porque aparte podéis conocer a None y a Serpi, que son grandes pilares en este canal Que han hecho también en parte que yo haya podido estar aquí, porque son tus compañeros de juego Cuando he jugado a todos esos juegos random o el Garry's Mod o lo que sea Y que han dado lugar a esas situaciones tan divertidas Entonces me gustaría que conocierais a la escuadra del retraso Dentro vídeo Si os queréis presentar, decir vuestro nombre Yo soy None ¿Y qué haces? Y yo hago vídeos Creo que desde el momento ¿Toda la noche? Vídeos y streamings y un poco al gilipiche y cosas así Sí, ¿no? Sí, eso Yo soy Zelen Dash Y bueno, me dedico a hacer el Paria por YouTube también, de vez en cuando me dicen Yo soy Serpi, o señor Serpiente Y la mejor denominación que he tenido en estos años ha sido Soy Mono de Feria Sí, bueno, me dedico a lo mismo que yo, eso Sí, es el chimpante Pues viendo a qué os dedicáis, empecemos por el principio ¿Cómo empezasteis a hacer vídeos y por qué? Por aburrimiento Por aburrimiento Por aburrimiento Sí, sí, sí En mi caso fue un... es que tiene poco olor, es... tenía un blog, escribía reviews y demás y fue como... veo que está empezando como formato de vídeo a verse un poco más y pues para que alguien escuche mis punterías sin más Sí, yo tenía mucho tiempo libre Sí, eso Mayormente, no tiene más, o sea, estaba ahí entre los estudios y tal, me sobraba tiempo y... y por tocar las narices a un colega pues me abrí el canal también y vi que fue bien y dije pues bueno voy a seguir pa'lante con tal Seguir como Joaquín, ¿no? Sí Te recomiendo que no nos preguntes por nuestros nombres, porque es más patético El mío mola un montón Pues ahora los quiero saber Ay, Dios mío No, me dices pues yo estaba jugando a parecidones Claro, yo fui a Andalucía, a Sevilla y yo estaba acostumbrado al piedra, papel, tijera Sí Entonces claro, fui a un parque a jugar a fútbol con unos niños y el niño me dice ¿Pare o no? Y dije, le saqué la tijera, pero claro... Menos mal que le saqué la tijera, si no hubiera quedado como un gilipollas, ¿sabes? Pero claro, me hizo gracia algo el noni y desde entonces pues... Noni Ahí lo tengo, sí Simplemente Me hizo gracia Sí, yo tenía un pez, o sea un pez, tenía un folleto de un pez que se come a la mierda de los pies Sí, el pez garra rufa, además me hizo mucha gracia el nombre Y estaba en español, en inglés y en alemán, yo estaba tomando cócteles en Mallorca La única vacación buena que he tenido en mi vida, además Y... Salvo esto Me caeré Y nada, pues cogí dos palabras que me gustaron en idiomas distintos, las ajusté y dije, ah pues vamos para adelante, ya está, ahí que sea lo que quiera Queda bien, ¿no? Sí, ya está, sí Y en mi caso viní que era la cosa menos original del mundo, que era en base a un juego, Metal Gear, una persona que se llamaba Slecht, ¿eh? Y era como hay muchos, pues le cambié una letra y cuando empecé en YouTube vi que toda la gente que explicaba esto tenía nombres en inglés y dije, pues yo me lo pongo en español Marcar la diferencia El mío es alemán, pero soy tonto Sí, claro Sí Siendo los tres youtubers, ¿por qué os habéis enfocado a la temática de vuestro canal? Bueno, siempre hemos, al menos los tres, nos ha gustado jugar a juegos y tenemos un muy buen combo de estupidez y videojuego Tenemos el mismo humor estúpido y mucha sinergia unos con otros, lo que le falta uno lo complementa al otro, en todo, tanto ya en lo que es el jugar como el decir imbecilidades, el tal y tal, no sé, combinamos bien, simplemente Fue un poco de rebotes, porque nos conocimos todos de un rebote a otro, un rebote a otro, a ver, uno juntos, vimos ese feeling Sí, nos gustaban también a todos los juegos así menos conocidos también y demás, entonces digamos que éramos los micos entre comillas que jugaban a eso y a lo tonto pues los burros se juntan Sí, sin más Sí, el ganado bajo mucho siempre Es como el borde, el gritón Sí, sí, cada uno tiene eso Cada uno tiene eso Pero no está pensado ni nada, ¿eh? No, no, no Salió así Una casualidad Y pegó bien y ya, pues nos quedamos ahí Sí Esto de todo, ¿eh? Vamos con una pregunta que nos toca de cerca, ¿cuántos soléis jugar a Fortnite al día? ¿Cuántas horas? ¿Lo echáis mucho? Entre cero y cero Yo de vez en cuando, me gustó el juego, está bien, pero no como para darle, estoy un poco cansado también de ese tipo de juegos de Battle Royale El problema que hemos tenido nosotros, creo, es que hemos pillado el juego antes de la moda Claro Y entonces jugamos mucho, bueno, no en el, en concreto, en el lanzamiento, voy a jugar como dos días seguidos un dormir Es verdad Sí, sí, sí Me voy a dormir y tal, y digo, ¿qué tal? Súper curro de la moda Entonces, claro, nos pasa mucho, con muchos juegos se pone de moda, pero no la pillamos, pero ¿por qué no cuadros? O sea, ahí nos da igual la moda Sí, no es que llegamos tarde, es que llegamos antes Sí Ya lo pasaste Y ya, claro, nos cansamos del juego, de repente eso explota y nosotros ya no tenemos más ganas de jugar Claro, y luego te estás, Fortnite, Fortnite, y ya hasta coges y te repites Entre que estoy cansado y que no callas, ufff Sí Sí, sí Me quitas las ganas Sí, como tampoco hemos de seguir, digamos, la tendencia La tendencia La tendencia La tendencia Pues, no, no solemos darle Tenemos nuestro propio O sea, a lo mejor no tardan nos dais, eh, echamos unos Fortnite Sí Echamos unos Fortnite, ya está, echamos un par de horas, nos cabreamos y lo dejamos Y lo dejamos, sí Cuando salió de Season 3, porque venía el skin de John Wick, jugué, saqué el skin, y ya está Y es que ni jugué con él La verdad está, bueno La menta, pues sí Y de todos los juegos a los que habéis jugado, que imagino que serán muchísimos Ah, sí ¿A cuál volveríais? ¿Cuál es vuestro preferido? Yo, mi juego favorito, y al que más he jugado y al que vuelvo siempre ¿Con Tetris? No, el Tetris ¿En serio? El Tetris Un básico en los básicos Sí, sí, me paso todo el día, bueno, ya no tanto, pero antes tenía mi Game Boy Y cuando yo iba al baño a echar un 2, pues cogía mi Tetris y lo gracioso es que luego me picaba con mi padre Que hacía lo mismo Otros para eso se cogen un libro, ¿eh? No, también leo mucho, me gusta más leer por la noche, lo que más sueñito Pero yo iba ahí, jugaba el Tetris, me decía que iba a jugar al Tetris hasta que se me dormían las piernas Entonces, como no podía levantarme porque tenía las piernas dormidas, seguía jugando al Tetris Entonces, claro, mi padre y yo nos picábamos y nos íbamos superando las puntuaciones Y al final jugábamos solamente a hacer líneas de 4 y cosas así, ya estábamos sacando el Challenge del Tetris Estábamos ahí super picados Eso es poner de modo fijo Sí, sí, Tetris Challenge Toma Yo, Counter Strike, creo que es un juego que siempre... Lo dejo de jugar porque me canso y luego vuelvo otra vez y luego vuelvo y lo dejo y vuelvo Sí, el Counter también Es recurrente Sí ¿Competitivo? Recurrente En mi caso, de donde viene mi nombre, Metal Gear, si más, no sé, fue... A día yo juego, me he ejercido, me he ejercido en toda la saga, bueno, todo lo que tú quieras Pero... Es... Fue un golpe, o sea, me... Me marcó el juego, no... Tampoco te sabría explicar por qué, pero... Es especial para ti Sí Y cada equis tiempo me lo vuelvo a pasar y como un tonto Como el primero del plomo Eso me pasa a mí con el Metro Me gusta mucho el Metro De hecho me estoy releyendo otra vez el libro Me encanta Tengo presente el segundo Pues te lo recomiendo De todos vuestros vídeos, ¿cuál es el momento que recordáis con más nostalgia? Ah, es que hay muchos Uff Es chungo, eh Es chungo, eh Dependiendo, o sea, de cada canal tengo algún de estos No lo sé, tío No tengo ni idea, eh Vuestro mejor momento Es que hay muchos Es que no podré elegir uno, tampoco Yo creo que el mío fue... Estaba jugando al Slender Aquel Slender primero El cutre... El cutre este espaguetiano Sí Por alguna estrellación volando Se tuvo que quedar enganchado Se tuvo que quedar enganchada en ese cactus ¿Vale? Y levanté la cabeza Y entre el... Entre el foco, el reflejo, la ventana, tal La bolsa ahí de noche Yo siempre jugaba de noche esas cosas y tal Yo vi una cosa blanca ahí en lo alto del cactus Y yo recuerdo, literal Ya ves que está grabado de hacer así Coger el casco Tirarlo contra la pantalla Y salir follado por el pasillo Y luego asomarme así Y ver el casco El casco partido por la ureola y todo De la hostia con la que la había tirado Y ahí con la hueca en coger así Me cago en la puta Y estoy al borde del telele Y yo... Que no sé cuánto que tal Yo voy a tirarla por ahí Verla ahí como si fuera la de... La película esta Pero sin amor ninguno O sea... Que horror Joder... Se estuvo muy bien, ¿eh? En mi caso me quedaría, yo creo... Acabo de buguear Tenía la idea de plástico, ¿no? Es que yo empiezo y no... Yo me encandilo solo, ¿sabes? Tranquilo Pues sí, yo sí No, no, ya está Ya está, ya se me ha acabado No sé, es que... Es el tema es que muchos... La primera vez que puse la cara Porque me acuerdo que aquella Había mucha expectación Fue hace seis años Era como que la cara era el shumun El... La forma de... Suenaba estúpido Era como la forma de premiar tu crecimiento Oh, mira mi cara Y me acuerdo que todo el mundo se hacía unas historias de la versión Y al final fue como... En medio de una partida... Toma Es la verdad Y la peña como... Oh Nadie se lo esperaba, ¿no? ¿Eh? Nadie se lo esperaba, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué hemos venido? Ya está Sí, interesante Y bueno, con vosotros, mogolle Sí, con hostia, pero tela Es que ha habido muchos momentos Hay muchos muy buenos momentos Sí que bien ¿Cuál creéis que ha sido vuestro crecimiento personal como youtuber? ¿Qué te dices siempre? ¿El tipo de vídeo que nos ha hecho crecer? Sí Pues a mí, pues... Mis vídeos he editados de... Con mi humor estúpido y... Y eso... Mi forma de... Mi forma de jugar o... Nuestra, no me lo he dicho, de jugar... Y de editar los vídeos Mmm... Yo... Siempre he tirado mucho por juegos indie Me gustan Y la gracia que tienen los juegos indie Bueno, la gracia para mí Es que... Casi nunca están traducidos Porque claro, los pobres hombres pues lo hacen en su idioma y poco más Eh... Yo soy filólogo inglés Entonces... Eh... No me cuesta en absoluto ir leyendo en inglés Eh... Y... Y soltarlo en español para que la gente lo entienda Entonces eso ha hecho que mucha gente que quiere X juego Que vea X tal Que no lo entiende Pues... Eh... Venga a... A mi canal, a cualquiera de los dos Y se quede ahí porque le voy relatando todo Y como yo luego me gusta mucho hacer el idiota Le voy poniendo a cada personaje, le voy poniendo voces O hago lo que sea y tal Y le voy dando así un poco de chanchullo Y... Y la gente se empezó a quedar por eso Y esos juegos Eh... No siempre Alguno de ellos peta, ¿no? Pasó con el Five Nights at Freddy's A pasa con el Doki Doki A pasa con algunos Que petan Y lo busqué en español Y el único que está ahí soy yo Claro Obtenes una alternativa Uh-huh En mi caso Lo que más tiro me dio fue en su día Cuando se puso en moda DayZ Un juego de experiencia y demás Pero... Mmm... Si es cierto que eso me dio un boom muy grande De aquel entonces era... O sea... Fue una tendencia bastante fuerte Pero... Siempre me... Aunque tengo mucho que aprecio a esa época Nunca quise ser el... Yo... Mi idea al empezar era Enseñar de juegos Entonces sí, lo que más me hizo crecer Al principio fue ¿De cierto? Pero... Ahora mismo no lo sé Porque como siempre Tiro... Un vídeo en el que parece que estoy muerto de serio Otro vídeo en el que estamos de risas Otro vídeo hablando de un juego en serio Otro vídeo hablando de un juego en serio Otro vídeo hablando de un juego en coña Como siempre... Como siempre... Mi canal es... Ellos opientan a la idea hasta el gusto Entonces... ¿Qué tal? No sé... Soportar el lobo de que soy Sí... Sí... Y ya para finalizar ¿Qué os parece el evento? ¿Se está gustando? Sí... La verdad que sí No me lo... Es el primer evento que voy fuera de Barcelona Y... Está muy guay la verdad Me ha sorprendido mucho que la gente de... Que... Que te conozcas y tal Y... No sé... No estoy acostumbrado tanto como ellos A que... A que les reconozcan y tal Y eso me choca Pero es... Es... Es guay también Es bonito Es bonito No, está chula además porque el... El... Por lo general los eventos suelen ser... Eh... Barcelona Madrid, obviamente En Andalucía hay varios A lo mejor alguno... Más por la costa del Mediterráneo y tal Chico... Portugal poco vale... Obviamente Y... Y... La zona del norte Claro... Quitando un poco Bilbao a lo mejor alguno... Pero no suele haber nada Entonces a mí me hizo ilusión me ir aquí Porque es que hay mucha gente Que está ahí apartado De los eventos normales Que no puede venir O que... Que algunos se pegan el viejazo Claro que tiene que viajar... Vengo desde no sé dónde Y dices hostia... Dame un abrazo Pero... Joder... Poder traer eso a la puerta mola más ¿Sabes? Y que estén ellos a gusto, cómodo, tal Y entonces me ha gustado Me ha gustado el hecho de decir Venga coño por fin voy al norte Y además lo echo de menos Que mi madre de aquí hace quince años que no vengo ¿Al fin? ¿Desde Asturias? Sí Es de Segovia Pues se ha creado aquí Como si fuera Asturias Sí Guau que yo Soy de Madrid y soy cordobés Pero vamos... Como es de San Morejo ¿Aquí sí? Sí En este caso también nos... Ya es mi tercer año Y me acuerdo la primera vez Que fue un mensaje de Facebook Que Facebook nunca lo abro Y la chica como súper... Puede decir que no Pues que es un tío no sé qué Tal y cual Yo... Me gusta mucho Asturias Y pasa lo que dice él Que hay poco evento Hay poco movimiento Y muchas veces incluso aunque la idea sea buena El evento no tiene tirón Y claro se lo dije A ver Muevo poco público Pero si te puedo traer a tres personas Ya son tres más que no contaría Y... Es Asturias Me gusta mover Asturias O sea... De hecho ya es el tercer año Siempre es... O me lo recuerdan tal Pero normalmente es como Ya estoy esperando a... Quiero venir Me da igual algo que sea Es un momento que me gusta Lo marcas en el calendario ¿No? Sí, es un momento que me gusta Estar en... Con los tuyos Y haciendo algo Porque me gusta mucho Madrid Son eventos muy explosivos Mucha gente tal Pero... Hay que mimar a los nuestros Al menos Claro Los asturianos somos muchos de tal Y luego este año además Nos disteis la oportunidad De juntarnos a los tres Que nos vemos muy poco Sí, nos vemos muy muy... Estamos todo el día jugando Hablando juntos No pasa ningún día prácticamente Sin hablar Y nos vemos A lo mejor al... Que tres veces al año Cuatro solamente Y el... Estar además con la suerte Y con tiempo Porque los eventos es como... Hola, ¿qué tal? El avión Ha sido como tiempo Evento guay Tranquilo Sí, has estado bien Buena experiencia ¿Qué? Hola, ¿y tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? 2018 Representando Ya Pero que no es el sucio No, pero yo no me voy a atropellar aquí ¿Cómo que no? Tío, cámara No, loco No, no Yo no trapeo Yo no trapeo Yo no trapeo Yo no trapeo Pues eso Así que lo he dicho chicos y chicas Llega si os ha gustado Bajo la descripción tenéis un montonazo de cosas interesantes Preguntazos y demás Donde... Yo voy hablando un poco de mí Un poco bastante la verdad Últimamente me estoy soltando mucho A la hora de contaros mis cosas Y... Y me siento cómodo Me siento a gusto Estoy bien con mi vida Avergonzarme de nada Y todo lo malo que haya podido hacer O pasarme Pues me ha hecho estar aquí Ahora donde estoy Y ser como soy O sea que... No puedo arrepentirme de eso Puedo no repetirlo Porque sé que algunas cosas no estuvieron bien Sea por mi culpa Sea por las de otros Pero desde luego Ya no me puedo arrepentir Porque no puedo cambiarlo O sea que... Es lo que hay Espero que os haya gustado Un poco más Sea de la nage Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!